Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Noticias Telemicro correspondiente este martes 13 de noviembre. Rafaelina, aviso no, les acompaña. Gracias a aquellos que nos sintonizan por Telemicro y Telemicro Internacional. Iniciamos las informaciones con el ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Tejada, quien enfrenta dos demandas que sobrepasan el millón de pesos por supuestamente haber realizado pagos con cheques sin fondos a dos empresarios, lo cual pues fue negado por el beisbolista. Este martes se conoció la audiencia y nuestro compañero Ramón Peguero está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional con todos los detalles. Adelante, buenas tardes, Ramón. Gracias, buenas tardes. Él también es jugador del equipo de las Águilas Ibaeña, fue condenado por el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Internacional al pago de un millón doscientos mil pesos al empresario Henry Soto, quien asegura dice haber recibido un cheque de novecientos mil pesos sin fondo como pago de servicios profesionales al deportista. Al término de la audiencia, la parte querellante criticó la medida tomada por el juez Franti González. Y cuando la ley de cheque establece que es una sanción hasta dos años, entonces, ¿cómo usted le manda a la sociedad ciudadanía, al hombre que anda de a pie? Que den cheque sin fondo, lo que hay que dar es cheque sin fondo, pero si me traen a mí, o traen a cualquiera fácilmente y válidamente aquí, le meten seis meses, dos años de prisión. Prove que lo que me querían hacer era una estafa, y mi abogado comprobaron, le comprobaron al juez que era una estafa contra mí, en verdad me siento víctima. Y el magistrado, en una aplicación cien por ciento de la ley, hizo un descargo absoluto de él, porque no es culpable, porque es un chantaje. El ex infiel del dominicano de los gigantes de San Francisco, durmió anoche en la celda ubicada en la cuarta planta de este palacio de justicia, por ser declarado en rebeldía por el juez que conoció el caso, por este no cumplir el acuerdo arribado con los afectados. Tres meses de prisión, luego él apeló a la corte, la corte le quitó la prisión, porque por la modalidad de cumplimiento de que él residiera en su casa, porque yo entendí, entendí que por la persona que es Miguel Tejada. En este proceso, ante la cuarta sala penal, estamos hablando de un cheque de alrededor de unos 900 mil pesos, y tenemos otro proceso en la octava sala, por alrededor de 1.4 millones de pesos, sin contar otros procesos que hay abiertos. Otro de los afectados es el empresario Carlos Platt, propietario de una agencia de cambio, donde el beisbolista compró más de 500 mil pesos en divisas. Ese cheque no tenía provisión de fondos suficiente, vino devuelto, eso fue en junio, se le llamó en varias ocasiones para que honrar el pago, y él nos temperó. Aparentemente él va a resolver ya sus problemas a breve término. Sus abogados dicen haber tomado medidas para garantizar que el pelotero de las grandes ligas cumpla lo acordado con el juez de la cuarta sala penal, Franti González. Que se le dictó un impedimento de salida, pero nosotros entendemos que eso se va a resolver en los próximos 15 días. Para el 29 de este mes, Tejada protagonizará otra audiencia, por otro caso similar a este, pero esta vez será en la octava sala penal de esta fiscalía del Distrito Nacional. Tejada fue dejado en libertad de manera inmediata por disposición del juez. Es todo, retorno contigo. Gracias por tu reporte Ramón Peguero. Mientras los residentes del sector Matagord en Villamella caminaron hasta el Palacio Nacional para exigir al gobierno el cumplimiento de varias obras que fueron prometidas desde hace cuatro años. Ellos aseguran que el presidente Danilo Medina visitó esa localidad y les dijo a que arreglaría la carretera, un acueducto y otras obras que siguen con los mismos problemas. Y en su visita sorpresa, el presidente autorizó la carretera de Matagorda, lo cual la comunidad no disfruta de dicha obra. Autorizó un autobús, pero los estudiantes lo llevaron por 40 minutos. La comunidad no disfruta de dicho minibús. Autorizó un agueducto. Tiene un 90% de hecho. Le falta un 10 para terminar. La comunidad no disfruta de agua potable. Esos comunitarios dicen que están cansados de esperar por lo que advierten, se lanzarán a las calles. En tanto, empresarios aseguran que el secuestro a dominicanos por un grupo de haitianos envió un mensaje de que la frontera no está protegida y advierten esto podría afectar el turismo. Mientras, como nos cuenta Wendy Hill, el ejército abrió una investigación. El secuestro del doctor Pedro Ureña junto a un grupo de especialistas en la carretera internacional por una turba de haitianos ha puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los dominicanos. Reforzar la seguridad donde sea adecuada de forma tal que se envíe un mensaje claro de que la República Dominicana es un territorio íntegro y que todas las personas pueden transitar libremente y hacer turismo de manera libre. Para el sector empresarial esto mueve preocupación porque puede generar un clima de intranquilidad entre los turistas. Preocupa bastante que tengan que ocurrir hechos como los de este fin de semana para que de nuevo pongamos la atención en la frontera. La frontera de la República Dominicana y en ti es una frontera muy amplia y porosa, tiene zonas de no control, eso afecta no solamente la seguridad de las personas sino también el comercio. Reconocemos que han habido avances importantes. Tienen un mensaje equivocado de que la República Dominicana no es adecuada para ser transitada libremente. Ante esta situación se ha desatado cuestionamientos, sobre todo por el caso omiso que le hicieron a las víctimas los militares de turno. El comandante general del ejército abrió una investigación en coordinación con el Ministerio de Defensa. No es la primera vez que se escuchan casos de secuestros en la línea fronteriza. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Por otro lado, legisladores fronterizos consideran como alarmante y preocupante la situación de inseguridad presentada en la frontera dominico-haitiana, catalogando el ambiente que allí se vive como tenso y que el gobierno descuidó esa zona. Siris Mora está en vivo desde el Congreso Nacional con las reacciones en torno al tema. Paso contigo, Siris, adelante. Gracias, buenas tardes. Y como tierra de nadie es calificada la frontera dominico-haitiana por legisladores fronterizos, los cuales aseguran que la política migratoria del gobierno dominicano ha fracasado. Eso es tierra de nadie. El gobierno no nos ha hecho caso a nosotros. El gobierno no quiere invertir en la frontera. Se está quedando solo la frontera y al final todos vamos a pagar el mismo fardo, el mismo precio. Entonces, había que ver en qué es realmente que están gastando ese dinero, porque precisamente no es en la vigilancia de la frontera. No, puede ser en otra cosa, no en eso. Yo he denunciado que le han quitado fusil a militares dominicanos en la línea fronteriza, que le han quitado fusil a agentes del cuerpo de ese front. Entonces, esa es la realidad. Nosotros estamos dejando un maldito problema. Diputados oficialistas hacen un llamado a los militares dominicanos a resguardar la zona fronteriza, en tanto que otros dicen que la solución a la seguridad en ese lugar sería la construcción de un muro. ¿Cuál va a ser la medida que definitivamente vamos a tomar? Pero es bueno que sepan los soldados de la República Dominicana que lo que está en juego es la soberanía de una nación. De acuerdo con que debe construirse un muro para poder nosotros tener mayor seguridad fronteriza, porque sabemos que hay un país vecino con mucha dificultad social. Esa frontera nuestra es muy porosa y aparte de ser muy porosa, repito y he dicho siempre, que dentro de lo mismo de la gente que están llamadas a cuidar la frontera, hay debilidades, hay personas que se prestan para todo. Estas reacciones de legisladores se dan luego del acontecido el pasado fin de semana en la zona fronteriza, en donde una turba de haitianos secuestraron a un médico y sus acompañantes. De mi parte es todo lo que tengo, ahora retorno al CED Central de Noticias. Gracias Osiris Mora, mientras las empresas del senador Félix Bautista emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que tienen el interés y disposición de aclarar que no están vinculadas a actos de corrupción y entienden que las autoridades haitianas están en todo su derecho de ver cómo se invirtieron los fondos. De acuerdo con el comunicado a la fecha, el Estado haitiano tiene pendiente de pago por cubicación un monto superior a los 52 millones de dólares con Adom y Rofi, empresa o propiedad del legislador. Estas empresas construyeron, inauguraron, entregaron 14 proyectos al Estado haitiano, los cuales fueron presentados en un informe de realizaciones publicado por el gobierno de Haití en marzo de 2014. Señala un comunicado de prensa firmado por las empresas. Estas empresas pues aseguran estar interesadas en demostrar que no están vinculadas a actos de corrupción con los contratos de obras en Haití realizados con los fondos de Petro Caribe. Ayer se conoció que el fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ognan de Meos, ordenó congelar las cuentas de esas dos empresas y del Grupo Estrella por supuesta vinculación en el caso de corrupción con los fondos de Petro Caribe. En tanto, legisladores reaccionaron este martes a la orden emitida por un fiscal de Haití, el cual emitió hoy una disposición para bloquear las cuentas bancarias de al menos 36 compañías vinculadas en un supuesto entramado de corrupción detectado en el programa de Petro Caribe, entre estas una del senador Félix Bautista. Los diputados Elías Baez y Robinson Díaz expresaron que es lamentable que un senador de la República se vea envuelto en casos de corrupción a nivel internacional. Y tú ves esos bloqueos de cuentas bancarias, pocas, pocas han bloqueado, solamente los organismos internacionales que se dan cuenta es que lo hacen, porque aquí en este país todas las cuentas de los funcionarios del PLD deberían estar bloqueadas. Ahora vemos que en Haití, un país que no debería ser el ejemplo que nosotros deberíamos seguir, entonces ellos sí están tomando medidas para combatir la corrupción y lamentablemente vemos otra vez más funcionarios del gobierno del PLD involucrados en temas que tienen que ver con la corrupción. La decisión de bloquear las cuentas en Haití del senador Félix Bautista se produce en el marco de la investigación que dispuso el gobierno para el referido programa mediante el cual pues Venezuela suministra petróleo en condiciones blandas Haití y otros países de la región. Mientras partidos de oposición y organización de la sociedad civil pues llaman a las demás entidades políticas, sociales y populares a conformar un gran frente para sacar al partido de la liberación dominicana del poder. Mayra Ogando nos cuenta más en la siguiente historia. Alianza para la Victoria 2020 es lo que busca conformar el partido revolucionario social demócrata y la organización El País que Queremos como única forma de sacar del poder al partido de la liberación dominicana. El momento político es derrotar el fraude programado del PLD y eso solo se logra con la ciudadanía movilizada en las calles y unida en un gran frente opositor que represente esas grandes demandas que se han venido expresando en los diferentes movimientos sociales o luchas ciudadanas. Este llamado va dirigido según explican a todos los que rechazan la impunidad, la injusticia y la corrupción que de acuerdo a estos es lo que ha patrocinado el PLD. Porque efectivamente ha habido conversaciones. Lo que sucede es que se le ha dado la formalidad de informar, valga la redundancia, al público de estos esfuerzos para que se sepa, como siempre lo hemos hecho, en lo que nosotros trabajamos. Ellos reclaman implementar el voto preferencial como una forma de poner fin a la dictadura de los grandes partidos. Yo creo que es fundamental que la población tenga la posibilidad de elegir a quienes quieran, de que, por ejemplo, en el caso a nivel congresional, las boletas senatoriales y de diputados estén separadas, de que los alcaldes no arrasten a los regidores. Mayra Hogando, Noticias de El Emilio. Al regreso les contamos dónde y por qué una mujer teme por su vida. Tras la pausa en las internacionales aumentan a 42 el número de muertos y 228 los desaparecidos por un gran incendio en California. Más detalles cuando regresemos. Gracias. Gracias.